Te invito. Buñuelando. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el otro día estaba caminando por Paternal, salí a pasear con el caniche que tengo y la gente me pregunta, me dice, qué buena la sección esa que interactuamos con la gente. Le gusta que la gente pregunta preguntas frecuentes sobre nutrición. Aquellas preguntas muy comunes que hace la gente y nos quedaron algunas de la semana pasada que me parecían re importantes. Entonces, con la producción decidimos ponerlas. Vamos a ver lo que pregunta la gente. ¿Qué preguntas frecuentes tiene sobre nutrición? Tatis Pañagua dice, Hola, buenas tardes. Quería preguntar a Diego Siboli, ¿cuáles son los alimentos que ayudan a bajar los triglicéridos en sangre? Desde ya, muchas gracias. Saludos desde Jujuy. Qué lindo, Jujuy. Muy bien, bueno, Jujuy. Un beso para Jujuy enorme. Bueno, la primera imagen que te voy a mostrar es este. Es como si fuera Doris, ese pescadito de la gran película. Que se olvida todo. Que se olvida todo. Mirá la imagen que te voy a mostrar acá. Es el indicio que te voy a dar sobre qué alimentos tendrías que elegir. Bueno, ese era... Está Doris. Exactamente, ahí está. Pescados azules. No tenés que ver un pescado azul. Se le dice pescado azul por el tipo de grasas que tienen. Esos pescados de mar que tienen mayor cantidad de grasa. Viste que la gente dice, pero el salmón tiene mucha grasa. ¿Sirve para bajar los triglicéridos? Sí. Porque justamente ese tipo de grasa es la grasa que compite y que combate a la otra grasita. Así que pescados azules es una de las razones. Vos le vas a hablar con tu nutricionista, te puede dar una lista de 40 pescados, así que no tenés ningún tipo de inconveniente. Hay caballa, atún. Caballa, arenque, atún, salmón. Tenés un montón de pescado que tiene grasita y es muy bueno. Otro es el siguiente. La siguiente imagen. Me gusta jugar con las imágenes porque a la gente le queda más. Mostrame la siguiente imagen que tenemos. Acá está el arcoiris de frutas y verduras. Las cinco colores por día ayudan a combatir. Cada color tiene un beneficio sobre las frutas y las verduras. La fibra, los fitoesteroles. Fitoesteroles, acordate de este nombre. Fito viene de planta y esteroles, ¿viste? El colesterol, bueno, tiene la misma propiedad y combate contra ese colesterol que ingresa a la sangre y contra la grasita. Entonces, frutas y verduras. Y después, por ejemplo, un dato de color, la semilla de chía ayuda mucho también. Ese musílago que tiene interno que uno lo saca con el agüita, bueno, ayuda. Vamos a otra pregunta. ¿Te parece, Chimí? ¿Alguna pregunta más o en un ratito? Lo que quieran ustedes. Podemos hacer una después, en un rato. Ahí tenemos otra. Mirá, Carmo SH dice, hola, cocineros. Yo hace rato que quería preguntar, ¿existen las calorías negativas? Mirá qué buen concepto esto. O sea, alimentos que los comes solo gastan más energía en su digestión que los que aportan. Besos y abrazos a todos genios. Bueno, es un re lindo concepto el de las calorías negativas. Lo tienen este tipo de alimentos. Los alimentos cuando entran al estómago, algunos tienen mucho tamaño y mucho volumen y otros no tanto. Y lo que genera en tu cuerpo son cosas distintas. Mirá esta imagen y lo vas a ver. Acá está 400 calorías de aceite. Mirá el espacio que ocupa en el estómago versus 400 calorías de pollo versus 400 calorías de vegetales. Estos últimos son los que se llamarían, entre comillas, calorías negativas. ¿Por qué? Porque el cuerpo gasta más energía en digerirlos, absorberlos y metabolizarlos que la energía propia que te están dando. Así que no hay mucho mito en esto. Come más frutas y más verduras y estás incorporando lo que se llamaría, es un concepto, calorías negativas. Así que estas dos preguntas para responderle a la gente y después podemos seguir con otras dos más. Está buenísimo, Diego. Excelente. Bueno, muchas gracias. Nos lo vimos a Diego y en un ratito más preguntas, así que podés seguir participando en las redes sociales. Le agradecemos, ¿sabés a quién? A quién. Uniformes Saber por las casacas de Diego Sibori y encontrarlos en www.uniformes-delmediosaber.com.ar Ponete los auriculares de vuelta. ¿Qué pasó? Vos no escuches, desconcentrate en lo que te está diciendo la gente por ahí. ¿Por qué hay radio? Porque se viene la mejor milanesa del mundo. Y Calabrese está con Manuel Delgado para hacer...